La Genkidama es una técnica de combate de naturaleza ofensiva que requiere una parte de la energía de todas las criaturas vivientes de un planeta en específico o de un sistema solar para que una vez se junten dichas energías en una bola de tamaño variable, pueda ser lanzada en un único y devastador ataque. Su creador fue el Cayo del Norte. Una característica de la técnica es que el usuario debe ser de corazón puro, en caso de serlo debe sostener los brazos en alto durante un periodo de tiempo más o menos largo, para que los seres vivos le puedan ceder parte de su energía, dicha energía se junta y se crea una bola de energía, la cual es lanzada posteriormente al oponente. Si una persona de buen corazón se encuentra en la trayectoria del ataque, puede devolverlo sin problemas. La primera vez que se usó la Genkidama fue en la batalla contra Vegeta, Goku reuniría la energía necesaria pero el príncipe Saiyajin lo golpearía dejándolo muy herido, por lo que le transfiere la energía a Krilin y le explica cómo realizar la técnica, este la lleva a cabo y la lanza, pero Vegeta la logra esquivar y el ataque seguiría su curso y parecía que iba a impactar en Gohan, pero el joven Saiyajin la pudo redirigir nuevamente hacia Vegeta, quien termina muy herido. Goku volvería a hacer el uso de la técnica en el planeta Namek, donde pidió energía a todos los seres vivos del planeta y de los planetas vecinos, acumulando gran energía pero no la almacenaría en su cuerpo, sino que fue creando la Genkidama a medida que le fue llegando la energía, la gran esfera se encontraba por encima de Frecer, por lo que el tirano no se enteró de la poderosa técnica hasta que por accidente la descubrió, al ver el reflejo en el agua y trata de matar a Goku, pero Gohan, Krilin y Piccolo lo ayudan, finalmente el Saiyajin logra lanzarle la técnica al tirano, y parecía que finalmente habían acabado con él, pero la técnica no habría sido lo suficientemente fuerte como para matarlo. Más tarde la usaría contra Pequeño Buu, Goku le pediría energía a los seres vivos de la tierra, el planeta Namek y el otro mundo, pero los humanos no confían en Goku y no le ceden su energía, ya que piensa que puede ser otro engaño. Sin embargo Mr. Satan interviene y los convence de ceder su energía, luego Goku le lanza el ataque a Buu, pero este logra detenerla e inclusive devolverla, pero gracias a un deseo concedido por el dios dragón del planeta Namek, Goku recupera todas sus energías y se transforma en Super Saiyajin, para finalmente destruir a Buu. Luego de perder la fusión de Gogeta, así como su transformación de Super Saiyajin 4, Goku, que en realidad estaba muerto producto de un ataque de Jishin Lon, pero le pidió a las esferas del dragón revivirlo a cambio de que sea su guardián, surge de un cráter y pide la energía a toda la tierra para realizar la Genkidama. Sin embargo, la energía no era lo suficiente, pero gracias a la ayuda del Kaiyo del Norte, y el resto de los Kaios, Goku fue capaz de pedirle a cada persona del universo su energía, creando así una gran Genkidama, siendo muy poderosa, luego se la lanza contra Jishin Lon, destruyéndolo. Goku utiliza la técnica en la película El Hombre Más Fuerte de Este Mundo, contra el Dr. Weilo, quien intentó repeler el ataque pero no tuvo éxito. Luego la usaría en Super Batalla Decisiva por el Planeta Tierra, contra Turles, Goku utilizaría la energía del árbol sagrado para crear la técnica, así derrotar al malvado Saiyajin y al árbol mismo. En Goku es un Super Saiyajin, utilizó la Genkidama contra Slug, mientras que era distraído por Piccolo y el silbido de Gohan. En Batalla Extrema. Los tres grandes Super Saiyajin, Goku reúne la energía para realizar la técnica, pero en el momento de realizarla se transforma en Super Saiyajin, no teniendo un corazón puro en este estado, por lo que absorbe toda la energía y se libera en forma de onda expansiva, destruyendo al androide número 13. En uno de los finales alternativos de Loba Dragon Ball Z Gaiden. El plan para erradicar a los Saiyajin, Goku realiza una variación, donde primero lanza la Genkidama, luego utiliza la transmisión instantánea y golpea fuertemente a Hachiyak, distrayéndolo para que la Genkidama impacte en él y lo destruya por completo. En el episodio 66 de Dragon Ball Super, Trunks del futuro hace una técnica parecida con la ayuda de los terrícolas refugiados y la energía de Goku y Vegeta para su espada de Ki. ¡Suscríbete al canal!